Este vídeo que voy a grabar es totalmente distinto al resto de vídeos que he grabado. Este vídeo no tiene nada que ver con política. Simplemente estoy aprovechando este vídeo para contar un poco. Hace una semana que dejé de fumar. Y está siendo muchísimo más complicado de lo que yo esperaba que fuera. Yo fumo desde los 17 años. Tengo ahora mismo 41. Y la verdad es que me encanta fumar. No solamente fumo por hábito, no solamente fumo por vicio. Me encantaba fumar. Era algo que disfrutaba. Casi todos los buenos momentos de los que tengo recuerdos, los tengo asociados al hecho de fumar. Casi todas las actividades que realizo en mi día a día vienen acompañadas de un cigarrillo. El primer café de la mañana viene asociado a un cigarrillo. El acudir al trabajo en mi coche viene asociado a un cigarrillo. En los momentos de mayor estrés durante mi trabajo, siempre tomaba la pausa del cigarrillo. Incluso cuando salía a dar un paseo y a caminar, a desestresarme un poco y a despejar la mente, lo hacía con un cigarrillo a la mano. Esto está haciendo que esto sea una tarea totalmente titánica. Comiencé a fumar por lo mismo que comienza a fumar todo el mundo. Por presión social, por imitación, todos mis amigos fumaban, en mi casa fumaba. Básicamente tenía que hacer lo que hacía todo el mundo. Comiencé a fumar porque soy imbécil. No hay otra explicación. No es culpa de la publicidad, no es culpa de los medios de comunicación, no es culpa de la sociedad. Yo tomé la decisión de comenzar a fumar y yo tuve muchas oportunidades de haber parado cuando todavía no estaba enganchado. Yo recuerdo el momento en el que un paquete de cigarrillos me duraba una semana. Es decir, el momento para dejarlo definitivamente. Justo antes de comenzar a dejar de fumar, podía llegar a fumarme 25 y hasta 30 cigarrillos al día. Incluso en días de muchísimo estrés, la cantidad podía ser muchísimo mayor. Los primeros días pensé que iban a ser los más difíciles y sin embargo lo pude llevar bastante mejor de lo que esperaba. Lo que no esperaba es que con el paso de los días la adicción psicológica aumentara. Estoy tomando unas pastillas que supuestamente me iban a ayudar a hacer este proceso mucho más fácil. Se llama Todacitán. La adicción física, la dependencia física a la nicotina, tengo que decir que la ha mejorado bastante. Pero la dependencia psicológica es la que más me está costando. Y hay días como los de hoy en los que necesito salir de casa y necesito salir a despejarme para no pensar en eso. Porque la dependencia psicológica es la más difícil. No es la primera vez que intento dejar de fumar. El año pasado ya lo hice durante unos cuantos meses. Unos cuantos meses en los que intercalaba algún cigarrillo ocasional y al final terminé cayendo de nuevo en el vicio. Me hacía trampas a mí mismo. Le dije a mi pareja y a mis amigos que iba a dejar de fumar. Y comencé a fumar a escondidas. Me escondí ya para fumar. Como si fuese así de fácil. Como si no lo notaran. Como si ella no notara el olor al cigarrillo cuando me besaba o cuando se acercaba a mí. Hubo un tiempo en el que lo dejé. Me acuerdo que hace unos cuantos años, cerca de 10 años ya, logré dejar el cigarrillo. Estuve un año sin fumar. Absolutamente nada. Retomé el hábito de la pipa porque me hacía sentir interesante y porque me gustaba mucho fumar en pipa también. Mi primer error. Tenía que haberme alejado por completo del cigarrillo. Y luego comencé un trabajo nuevo en el que todos mis compañeros fumaban. Eso ya es mala suerte. Que todos tus compañeros de trabajo fumen ya es mala suerte. Y claro, pasaba lo de siempre. Todos se leían a fumar al mismo tiempo. Se producían charlas entre que yo era el nuevo y quería integrarme al grupo. Y que se hablaba mucho de trabajo. Y que cuando yo pedía algún resumen, pues ya van a haber bajado. Comiencé a bajar con ellos. Y es que todavía lo recuerdo como el primer día. Cuando uno de los compañeros sacó del bolsillo de la camisa el paquete de tabaco y me lo ofreció. No era la primera vez que decía que no. Pero por alguna razón, ese día lo cogí. Y es que además lo recuerdo en cámara lenta. Recuerdo como poco a poco fui sacando el cigarrillo del paquete. Y mi cámara lenta lo revivo todavía. Y yo sabía que era un error. Yo mismo me decía, la estás cagando, la estás cagando, la estás cagando. Y encendí el cigarrillo y... ¡Oh, qué delicia! Y así me volví a enganchar. ¿Con un solo cigarrillo? No. Pero bueno, si ya te fumaste uno, ¿qué más da fumarte dos? Si igual vas a llegar a casa oliendo a tabaco. ¿Qué más da llegar oliendo a uno que a dos que a tres? Y así lo retomé de nuevo. Luego de un año de haber estado sin fumar. Lo curioso es que la primera vez fue mucho más fácil. O por lo menos así lo recuerdo. Ahora mismo, sin embargo, me está costando horrores. Y de hecho hoy, decidí sacar la cámara y contarlo. Creo que ayuda mucho poder hablar con todo el mundo. Con todo el que pueda. Escuchar opiniones y consejos. Escuchar lo que te dicen. Creo que esta pequeña confesión me está ayudando bastante para tratar de llevarlo. Pero es verdad que ahora mismo lo único que hago es pensar en cigarrillo. Pensar en fumarme un cigarrillo. Pero por otro lado, también estoy adquiriendo un compromiso público de no volver a fumar. Hay mucha gente de mi entorno que no sabe que lo he dejado. Sin ir muy lejos, mi jefe ayer me pidió una boquilla porque fumaba de liar. No sabía que yo había dejado de fumar. Así que hoy estoy haciendo público ante todo el mundo el hecho de que he dejado de fumar. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿A ti a lo mejor qué te interesa si estoy dejando de fumar o no? Probablemente nada. Pero quienes me conocen, pues pueden pensar que es buena idea contarlo. Creo que puede ayudar mucho a tener el soporte y la ayuda de los que te rodean, de todo el que te conoce. Y de los que no, incluso comentarios y opiniones de los desconocidos también pueden ser de bastante utilidad. Ayuda muchísimo a escuchar los consejos de todas las personas que han dejado de fumar. Que de verdad lo han logrado. Tengo muchos compañeros en la oficina donde trabajo que eran fumadores como yo. No sé si al punto de adicción que tenía yo, pero sí eran fumadores. Y poco a poco lo han ido dejando. Y me han ido contando sus experiencias y ayudan muchísimo. Algunas cosas sí, otras no. Toma un vaso de agua cuando tenga ganas de fumar. Yo tomo muchísima agua al día. Eso no ayuda absolutamente nada. Es súper curioso porque tengo un amigo que se quitó el café porque era lo que más le recordaba el cigarrillo. Y sin embargo a mí me ayuda muchísimo controlar las ganas de fumar. Tomarme un café. Totalmente lo opuesto a lo que le pasaba a él. Tengo amigos que me han recomendado dar un pequeño paseo. Comer chicles. Tomar una pieza de fruta. Comer frutos secos. Yo estoy probando de todo, de todo. El chicle, los frutos secos, la fruta, el vaso de agua, el salir a caminar. Es una decisión sumamente difícil. Me he dado cuenta de varias cosas. Me he sentido muy tentado a un pequeño cigarrillo. Un cigarrito no pasa nada. Es verdad que me ha funcionado en otras ocasiones. La primera semana es... La semana previa a dejar de fumar decidí no cortar el consumo por completo, pero sí reducirlo al máximo. Y hubo un día que con un solo cigarrillo logré calmar todas las ansias. Me fumé un cigarro a media tarde porque el nivel de estrés era superior a mí y con eso fue suficiente. Y ya con eso tuve para todo el día para no aguantar más. Me he visto muy tentado a repetir ese momento. También es verdad que hay muchas veces que me fumo un cigarro y me calma y a la media hora ya estoy pensando en el siguiente cigarro. Entonces, me di una semana de plazo para ir bajando el consumo. Creo que lo hice más rápido de lo que debería. Quizá mucha gente me dirá que tendría que haberlo cortado de raíz desde el principio. El hecho es que llevo una semana sin tabaco y los primeros días han sido mucho más fáciles de lo que pensaba, pero por algún extraño motivo se está haciendo cada vez más cuesta arriba. Conforme pasan los días, más difícil se me está haciendo. Así que nada, si alguno de los que está viendo este video ha dejado de fumar, por favor, me encantaría escuchar alguno de sus consejos. Si conoces a alguien que dejó de fumar y tiene alguna técnica secreta que ayude, me encantaría escucharla. Así que nada, estoy abierto en los comentarios para poder leerles y... y pues nada, poder contarles dentro de un mes que llevo un mes sin fumar y contarles dentro de cinco meses que llevo cinco meses sin fumar. Es el compromiso que adquiero con ustedes a partir de ahora. Esto es un video especial, no estaba programado dentro de la agenda, pero ya que salí a dar un paseo dije, ¿por qué no voy a contarlo? Así que nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!